Muy bien, este es el video número 900 del curso de Python. Listo, todo el código que hemos escrito hasta el momento está disponible en el repositorio remoto, en esta página. Nos dirigimos aquí a la raíz del proyecto Python Curso V2. V2 es la siguiente versión de curso. Hay un primer curso que se publicó a principios de 2019, que es un curso básicamente de nivel intermedio. Esto empieza con los básicos y llega hasta un nivel intermedio. Más adelante, incluiremos aquí la descripción completa, incluidos los enlaces de los videos en YouTube, en el readme.md. Perfecto, regresemos al código. Por aquí está Visual Studio Code. Ejecutamos la aplicación. Es esto lo que obtenemos. Esta es la ventana principal. Desde archivo está la opción salir. Desde producto podemos registrar un nuevo producto, vender, buscar, cambiar disponibilidad. Desde reportes, ventas en un rango de fechas, top 5 de productos más vendidos. Tenemos también la opción de top 5 de productos menos vendidos. En el menú ayuda tenemos básicamente la opción acerca de que muestra este diálogo modal con la información del desarrollador. Intentamos en un momento hacer que estas opciones de menú se mostraran como botones. A ver, voy a ir hasta la documentación oficial. La estoy ubicando por aquí. A ver. Guía casi. A ver. Listo. En la sección de Navigation and Routing, básicamente las opciones de menú, no hay un menú como tal, pero lo que sí hay son botones que navegan hacia otras vistas. Y a través de botones. A ver. Sí, es utilizando objetos elevated bot. Para el menú tenemos pop-up. Menu item. A ver, por aquí tiene que estar el pop-up. Menu item. Es esta. La clase. Aquí hay un ejemplo. Esto es un caso en donde se utiliza un ícono para representar el menú en sí, la opción. Este es el pop-up menu button. Voy a ir hasta el código para ver las opciones que nosotros tenemos. Por aquí. A ver. Por aquí está el menú de productos. El content. Es un texto. Intentamos colocar un elevated button. A ver si la aplicación aquí se refresca. Pero no nos muestra el menú en sí. Ni manteniendo presionado largo rato. No funciona. Con clic derecho tampoco. Nada. Hay otro tipo de botón. No recuerdo si lo alcanzamos a verificar buttons. Outlined button. Outlined. Esperemos a que la aplicación se refresque hasta detenida. Pero no funciona. No aparece el menú contextual. ¿Por qué podría ser el content de un menú, de un pop-up menu button? A ver. Pop-up menu button. Los items. Este menú. Cuando aparece están los items. Ok. A ver. Entre las propiedades content dice un control que se muestra en lugar del icono más. Intentemos con un fillet elevated ya. Fillet button quizás. Intentemos con esta opción. No. Un final tonal button. A ver. Tampoco. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Voy a preguntarle a Bart. De Google. Listo. Voy a preguntarle aquí. Voy a... I have... Besides... invisibles. Ahí un icono. POP-UP menu button. POP-UP menu button. Tamo. O con un LINU, LO. pop up menu item y de pop up menu button no acept digamos a tonal affiliate button to show to show its menu I'm using select python guide framework enviamos ahí la solicitud a ver que nos dice Bart y esta misma pregunta también la haremos ok 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 dice aquí que pop up menu button es el control en flat no acepta un fillet button para mostrar su menú debido a que el pop up menu button es una subclase de control y el botón no soporta la visualización de menús fillet button es una subclase de la clase control y de tal manera que hereda las mismas limitaciones si queremos mostrar un menú desde un fillet button entonces ahí utilizamos el control pop up menu pero ese control si existe voy a verificar no aparece no aparece él supone que es así inclusive si le dijéramos acá a ver ft. eh me olvide el nombre eh pop menu no no existe no existe entonces nos quedamos con el text la aplicación quedaría está cerrada esa opción no existe y bar no es consistente no es consistente con lo que se espera eh lo que si podríamos hacer es que cuando demos click en ese botón aparezca el menú podría ser viable algo como esto a ver eh que al dar click sobre un botón sea un elevated button un fillet button se dispare el pop up menu button que aparezca el menú ok intentemos agregando un botón a la interfaz gráfica regresemos al código eh donde está por aquí entre los elementos a ver está el page road eh tan 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 el menú archivo a la barra principal le vamos a agregar aquí aquí iría ft.container eh fillet elevated button a ver elevated abrir menú dejemosle ese nombre un clic listo y dejamos esta configuración así verifiquemos que se haya recargado la página esto no sirve ahí vamos de nuevo falta cerrar esto a ver creo que ya aquí está navegando hacia otra vista digamos aquí cancelar lo que queremos es que una vez se dé clic en este en ese botón a ver lambda lambda que ocurra lo siguiente menú archivo open a ver donde está ejecutemos otra vez hay un error de sintaxis que tiene que ver con esto con esta expresión tan 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 entonces asociamos le digámosle aquí abrir menú archivo esta opción no existe la vamos a crear por aquí pero esta opción no está tendríamos que crear voy a crear voy a crear aquí la variable menú inicialmente en non ejecutamos no sirve no sirve esta variable menú archivo es esta como si no se hubiese inicializado bueno dejaremos hasta aquí y ya en el siguiente video empezamos a probar como desde un botón podemos hacer que un pop-up menu button aparezca el menú como tal con sus respectivas opciones entonces intentando mostrar un menú desde un botón ok subimos estos cambios al repositorio remoto hasta la próxima